Necesitas incluir antioxidantes en tu dieta para reducir el riesgo de padecer enfermedades metabólicas, cáncer, inflamación y retardar el envejecimiento. Hola, soy doctorante en inmunología y en este video te voy a explicar de forma simple qué es un antioxidante, por qué debes incluirlos en tu dieta y cuáles son las mejores fuentes para obtenerlos. ¿Qué es un antioxidante? Estos son compuestos que pueden contrarrestar el estrés oxidativo, pero primero debemos definir qué es todo esto de la oxidación. De forma regular durante la respiración celular, en nuestras células se forman compuestos que se llaman radicales libres. Estos radicales libres tienen un electrón no pareado, por lo que químicamente se vuelven muy reactivos y al interactuar con otros elementos celulares tales como membranas, enzimas y hasta el ADN, causa daños que irrumpen en la funcionalidad normal de la célula. Sin embargo, los daños al DNA también son muy peligrosos, debido a que pueden conllevar enfermedades como el cáncer. De forma natural nuestro cuerpo tiene mecanismos para regular estos radicales libres, ya que no son del todo malos, son necesarios en cantidades reguladas y tienen otras funciones como la señalización celular, además son muy importantes para el sistema inmune. Sin embargo, cuando la cantidad de radicales libres excede la capacidad de la célula para lidiar con ello, se denomina estrés oxidativo y este está asociado a diversas enfermedades, entre ellos cáncer y además acelera el envejecimiento. Por ello mismo, es indispensable apoyar a nuestro cuerpo con antioxidantes exógenos como aquellos que se encuentran en diversos alimentos. Existen indicadores que evalúan la capacidad antioxidante de los alimentos, por lo que en este video me basaré en el índice ORAC y principalmente en este artículo que se encuentra en la página del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los valores o índices de ORAC son en referencia a 100 gramos de alimento. Arándanos. Los arándanos son ricos en polifenoles, antioceninas, minerales, vitaminas, fibra y como valor agregado son bajos en calorías y carbohidratos, además de ser un alimento rico y versátil que puedes incluir en una gran variedad de alimentos. Estudios en humanos han asociado el consumo de arándanos con un menor riesgo cardiovascular, mejoras en la cognición o el aprendizaje y memoria y por supuesto son conocidos por su actividad antioxidante. Por ello mismo tomaré como referencia a los arándanos en el resto del video. Vayas. Aunque los arándanos son de los más populares, sus compañeros de este grupo alimenticio no se quedan atrás. Vayas como las fresas y frambuesas comparten características similares. Son alimentos que puedes consumir en cantidades altas debido a su contenido calórico bajo y nutrimentalmente hablando son ricas también en polifenoles, aunque se suele considerar que su capacidad de antioxidante es ligeramente menor a la de los arándanos. Definitivamente agregar estos alimentos podría mejorar tu salud. Recuerda consumir los alimentos enteros y evitar jugos y productos comerciales, ya que estos procesos suelen remover la fibra y añadir azúcares y otros ingredientes innecesarios. Café. El café es más que una simple bebida. Es fuente de minerales, nos brinda energía y es fuente de antioxidantes. De acuerdo a este artículo del Departamento de Agronomía de Estados Unidos, el grano de café es muy rico en antioxidante, con casi 10 veces más capacidad de antioxidante que los arándanos. Sin embargo, al prepararlo, como por ejemplo en el proceso de tostado, baja esta capacidad, pero no son malas noticias, ya que la capacidad antioxidante del café se mantiene igual o ligeramente mayor al de los arándanos. El café es una bebida algo controversial, pero cada vez salen más estudios que reflejan sus beneficios a la salud cuando se usa de forma correcta. Recuerda ser moderado en su consumo, tomarlo principalmente en las mañanas y como máximo 8 horas antes de dormir. De preferencia, tomarlo así negro o con leche entera normal de vaca, evitando productos ultraprocesados que son ricos en azúcares, calorías y grasas trans. Cacao. Creo que hablo por muchos cuando digo que el cacao es el dulce preferido de todos nosotros, ya que es muy versátil, la gama de alimentos que podemos preparar con él es muy amplia. El cacao es rico en fibra, minerales como el magnesio, hierro, contiene ácido oleico, el cual es un ácido graso monoinsaturado con muchos beneficios a la salud y por supuesto que es rico en antioxidantes. Su capacidad antioxidante puede cambiar dependiendo de cómo se procese, por ejemplo si es manteca de cacao, polvo o en dulces, por ejemplo el chocolate amargo al 60 o 70% contiene casi 7 veces más capacidad de antioxidante comparado a los arándanos y se mantiene similar el cacao en polvo, sin embargo debemos de cuidar la fuente, si vemos esta tabla los sneakers y otros chocolates comerciales tienen una capacidad de antioxidante muy baja, ya que estos productos son en su mayoría puro azúcar, recuerden que el valor es en referencia a 100 gramos de producto o alimento. Personalmente yo consumo una cucharada de cacao en polvo todos los días, hay diversas formas de prepararlo, por ejemplo una cucharada de cacao en leche con una cucharadita con miel podría ser una opción, yo personalmente le agrego cacao a mi avena o a mis hot cakes por la mañana. Frutas Aquí la lista es extensa, pero en ella podemos encontrar al kiwi, limón, piña y naranja entre los valores más altos de capacidad antioxidante, pero también la granada contiene una capacidad de antioxidante casi de 3 veces más que los arándanos. Recuerda que te dejaré el link al documento para que revises todas las frutas, pero en realidad todas tienen algo que ofrecer, en general las frutas nos brindan vitaminas, minerales, fibras, tienen compuestos antiinflamatorios y claro, antioxidantes, además de ser un dulce natural. Personalmente consumo fruta todos los días, variando entre piña, sandía, toronja y plátano. Las puedes consumir enteras o incluir en una gran variedad de postres y preparaciones. Muchas de estas frutas, especialmente los cítricos, son ricos en vitamina C, el cual es un antioxidante. Incluye una amplia variedad de frutas en tu dieta. En general, el consumo de frutas está asociado a un menor riesgo de enfermedades metabólicas y crónicas. Miel Tengo un video entero dedicado a la miel y no me canso de recomendarla. Es rica en vitaminas, minerales, antioxidantes, tiene propiedades antiinflamatorias, anti cáncer, antibiótico, reparación de heridas y hasta antidiabético. Sin embargo, aunque su capacidad de antioxidante no es tan rica como en los alimentos anteriores, la miel es un perfecto sustituto al azúcar. Número 7. Nivelar el estrés. Este no es un alimento, pero el estrés psicológico crónico está asociado a diversas patologías, entre ellas la acumulación de radicales libres, como podemos ver en este estudio. Es importante manejar el estrés psicológico y hay diversas formas que podemos atacarlo, así como métodos de respiración, meditación, practicar algún arte como música, pintura, baile, el ejercicio, el convivir con amistades y rodearnos de personas en una relación sana. Es importante mantener nuestras hormonas de estrés reguladas. Comenta qué te parecieron estas recomendaciones y si ya incluyes de forma regular estos alimentos en tu dieta. Nos vemos en la próxima.